Y bienvenidos a mi canal de YouTube, Alejandro Gil. Ustedes lo estaban pidiendo y aquí está mi amigo del alma. Yo entrevisté a Juliet primero, ¿verdad? Le entrevisté a ella y todo el mundo decía, tienes que entrevistar a esta persona. Esta es la próxima persona que tienes que entrevistar. Ustedes lo pidieron y aquí está mi amigo, un artista puertorriqueño de los mejores del mundo. Con ustedes, Francis Rosas. Papi, ¿qué es la que hay? ¿Qué? ¿Cómo estás? ¿Qué? ¿Cómo estás? ¿Todo bien, papi? ¿Todo bien? Qué bien, hermano. Antes de empezar, hay que darle las gracias a nuestro auspiciador. Hay que darle las gracias a... Mira, desde esto prendido, Diastre. Qué feo me quedó. Papi, no pague el mío full. Do not disturb. Hay que darle las gracias a Old Spice y su producto Swagger, que tienen el deodorant, tienen el body spray y tienen el body wash Swagger. No dejes que tu pana pierda su Swagger. Los mejores productos Old Spice. La línea de Swagger está bien dura, con olor a lima y madera. Son los mejores, son los auspiciadores, ¿verdad? De los blogs que tengo. Y ahora son auspiciadores de esta gran entrevista. Y nada, vamos. Gracias a Old Spice. Y nada, Francis, ¿estás ready, papi? Estamos ready. ¿Qué pasó? Nada, la gente quería como que te hiciera preguntas, que te entrevistara. Pero antes de entrevistarle, quiero mencionar que, gracias a Dios, ya Francis empezó YouTube. Sí. ¿Tú a mí? Ya empezaste YouTube. Tengo como mil suscriptores ya, mil y pico, mil dos, algo así. Pero bien pompeado, sí. Vayan a la página, Francis Rosas. He subido un par de cositas con Gilbert. He subido un par de cosas con Cascarita. Estoy ya actualmente trabajando el vlog de Félix. Félix es, los que no sepan de, ¿verdad? Es guapa, porque hay mucha gente, ¿verdad? Quizás que no ven quizás guapa. Pero Félix es un personaje que tiene a Francis bien duro, que es un embustero. Es un embustero y el tipo mete unas cabras bien duras. Y como que se queda bien serio. Nunca se ríe, se cree los embustes. Y ahora, pues, el personaje va a tener su propio... Va a tener su vlog. Va a compartir con la gente. Tiene un proyecto que, wow, me gustaría dar detalles, pero suscríbase. Una vez vean el proyecto, les va a encantar. Y van a querer ser partícipes. Así que... Mi pregunta es, ¿por qué tú te tardaste tanto en entrar a las redes? No sé. La realidad es que... Yo oí como tú estabas desarrollando tu vlog. Y yo pues salía en tu vlog. Y yo, para mí, esa era más hasta mi canal. Pero la realidad es que sí. Me tomó tiempo. Yo creo que es que no estaba 100% decidido qué quería hacer. Tú tenías un concepto. Otras personas tienen diferentes conceptos. Y como que no me identifique con uno al momento. Y dije, espérate. Déjame pasear a los personajes un ratito más. O sea, fuera de televisión. Que tenga un poquito más de tiempo y alcance con la gente también. Así que... Pero a ti no te gustaban las redes. O sea, eso... ¿A ti no te gustaban las redes hace un tiempo o no? No es que no me gustaban. Es que era bien vago para subir contenido. Ok. De momento como que no me... Mano, hasta inseguridad para subir algo. Tú decías, no voy a subir esto por esto. Pero ya, mi jebala, lo que sea. Y subo lo que sea cuando quieras. Es que yo creo que hay algo... No sé. Hay como que una... Definitivamente no todo el mundo empieza en las redes. Como que no todo el mundo está convencido de cierta época en adelante. Como que hay cierto range de edad de personas que yo creo que yo estoy rayando en como que uno dice diablo, hacer contenido, qué sé yo. Pero ya yo estoy bien envuelto. Obviamente porque en mi casa se practican mucho las redes. ¿Verdad, Juliet? Me motiva para que le meta. Ella trabaja en eso. Y pues tengo muchas amistades también que le meten a las redes. Pero como que hay mucha gente en nuestro alrededor que no le gusta las... Como que no le gustaban. Ahora le gustan. Qué sé, como Marian. Es que son necesarias, brother. Y las redes yo simplemente no las veo para subir selfies y cosas. Brother, es que la interacción con la gente también. Y como que tú también distingues tú hasta tu propio demográfico. Y es importante, mano. Y tú entiendes que, o sea, ya yo me di cuenta de esto, no sé si tú lo has visto, pero yo entiendo que ya full, o sea, las redes se han convertido en algo sumamente importante para que nosotros sobrevivamos como artistas o figuras o whatever lo que seamos o lo que sea. O sea, como que es bien importante tener esas redes al día. Pues yo me puse, yo me puse, no, esto no es la palabra. Yo celaba el potencial de las redes versus el de televisión. Exacto. Y yo creé mi carrera en televisión y al ver las redes yo decía, caramba, o sea, volver a empezar. Y yo dije, sí. Por eso me puse un poquito... Reacio. Y no tenía claro qué concepto quería hacer porque yo decía, ok, entrevista, ya hay entrevista. Hasta que creé mi propio concepto y estoy trabajándolo actualmente. Definitivo, hay que meterle en verdad. Yo puse el canal, yo puse lo que me dé las ganas, brother. Y uno tiene al público, es un público. Por ejemplo, ahora con lo de esto de la pandemia, yo me di cuenta en que diante de las redes funcionan porque, bueno, nosotros no estamos en Guapa. Yo no he trabajado en Guapa hace dos meses, ¿sabes? Desde la pandemia yo estoy desempleado en Guapa. Y yo empecé las redes con ese miedo en que no en que hubiese una pandemia, sino en que me votaran de Guapa en algún momento, que puede pasar en cualquier momento, que me saquen y me quede sin televisión. Y yo decía, ¿dónde yo voy a conseguirle a esa gente para que me vea? Y las redes ha hecho que yo me sienta más cómodo porque digo que si se acaba la televisión, para carajo. Entonces tengo las redes entonces y tengo ese público que me sigue y le sigo dando el tipo de contenido. Pero como que era como, las redes siempre era esta reserva en que si me votan del mainstream, que para nosotros en ese momento era la televisión, el mainstream, pues como que tener ese público acá y esa cultura. Sí. Yo estaba decidido hace como año y medio, dos años, en hacer proyectos para las redes. Que incluso ahorita estuvimos hablando de eso. No puedo compartirlo en este momento, pero es algo que quiero hacer desde hace tiempo. Entonces se me presentó la oportunidad nuevamente porque, pues, pero viene el COVID y me canceló todo. Se supone que ya empezará en mayo y, pues, todo está en stand-by como todo, mano, ahora mismito. Pero que si quiero darle cariño a las redes, definitivo. Y algo que me asusta, este, no sé si lo has pensado, Alejandro. Ajá. ¿Cuánto tú crees que le queda a la televisión, mano? Yo no sé. Yo, a mí me asusta un montón. Hay gente que dice que 10 años le queda a la televisión. Yo no creo que la televisión va a morir, pero, por ejemplo, va a migrar. Quizás se acaban los canales de televisión, pero los canales, por ejemplo, un WAPA quizás no transmite por la pantalla, pero va a cambiar la programación a internet. Y va a terminar lo que es. O sea, WAPA se puede convertir como en un canal de YouTube. Ya está. O sea, el canal de YouTube de WAPA y van a subir su contenido. Y Alejandro Gil tiene su contenido. Y Francis tiene su otro contenido. Y nosotros quizás trabajamos para ese canal de YouTube. Eso es. ¿Verdad? Eso es. Eso es, ya. Ya, dicho. Es algo que es bien loco. Pero, Pavela, nosotros, realmente, y esto es algo que no mucha gente sabe, nosotros, esto es un proyecto secreto que Francis y yo tuvimos hace años. Lo grabamos y nunca se dio. Y era exclusivamente para las redes y estábamos bien adelante y nunca se dio. ¿Tú te acuerdas del proyecto que tú y yo grabamos? Ya, brother, en Landa, en mi restaurante. ¿Te acuerdas? No, no, no. ¿Cuál fue? No, no. Sigue, sigue. Adivina. Un proyecto para las redes que grabamos y nos fuimos a la calle a grabarlo. Camarógrafo. Ah, Chinchorreando 101. Chinchorreando 101. ¿Te acuerdas de eso? Bueno, sí. Creo que subimos un episodio y ya. No, no, ni lo subimos. Un teaser, subimos algo. Bueno, subimos un teaser. Es que la producción nos está gritando que sí, que subimos un teaser. Pero ya y nunca subimos el episodio. Pero lo grabamos. Era un concepto bien cool. ¿Te acuerdas de qué era? Sí, cuatro o cinco años. Sí, era tú y yo chinchorreando y trazando rutas. Ave María, qué brutal. Y íbamos a ir como que a los mejores chinchorros de cada pueblo. Íbamos a explorar. Entonces teníamos un paribos que nos alquilaron. Bueno, no, nos auspiciaron. En Costa Bahía. En Costa Bahía, el hotel. Entonces nos montábamos en ese paribos y entonces nos llevaban estos chinchorros y bebíamos y entrevistábamos a los dueños, a los bartenders, invitábamos a shots, a la gente. Y era como que tips para cómo mejor chinchorrear. Deberías subir como carguito después. Como que mira, el proyecto que nunca salió. ¿Verdad que sí? El día que no quieras hacer un jueves que no tengas para subir algo del blog, tírate eso. Tírate el blog. Como un TBT. Vamos a hacer algo. Lo voy a hacer. Lo voy a sacar. Pero era un concepto bien cool. A mí me da una pena, bien dura, que no se dio eso. Hasta camisas mandé a hacer, bro. Yo tengo las camisas. Yo también las tengo, bro. Yo las tengo, yo las tengo. ¿Tú nunca te las has puesto? Me las has puesto, sí. Por ahí, por ahí. Sí, seguro que sí. Y la gente que dían tres esos de chinchorreando, siento, seguro. Pero nada, es un proyecto que nunca se dio. Pero, nada, Francis, aparte de eso, pues, en verdad, hemos tratado de hacer cosas para las redes juntos hace un tiempo. Pero cuando hice mi blog, creo que Francis ha sido y es. De los, mira, de los top, yo le digo personajes a todo el mundo. Somos personajes en mi blog. Y tú eres de los top duros. O sea, a la gente le encanta cuando tú sales. Y tú te has prestado para el blog bien duro. No, y se pasa brutal, hermano. De verdad que es un hangueo, pues, con cámara. Eso a mí me, digo, cuando yo te veía a trabajar, yo decía, es que a mí me gusta salir y guardar el teléfono. Ajá. Y yo te veía cada rato grabando, grabando y decía, oh my God. Es bien chabón. O sea, es bien chabón. Es bien, de verdad que yo no me veo haciendo eso. Por eso es que ese concepto como tal, yo decía, yo no estoy listo para hacer algo así. Sí, sí, porque es mi vida. O sea, estoy grabando mi vida y es bien, es bien loco. O sea, yo me frustro algunas veces ahora con esto de la pandemia. Ajá. Para sacar contenido. O sea, es una cosa al garete porque estoy encerrado aquí. Y tú has sido fiel. He sido fiel, pero el contenido mío ha cambiado un poco desde la pandemia. Y lo he visto también con los views. Lo he visto como que, o sea, ha cambiado porque no le estoy dando a la gente lo que ellos están acostumbrados. Que es el hangueo, el party, el que nos vayamos allá, el que nos vayamos en un viaje, el que nos vayamos en un trip, el revolú. Y como que, o sea, a la gente pues como que le gusta eso y quiero. Y ya estoy loco que se acabe esta pandemia para irnos a janguear bien duro. Sí, a mí me emociona. Manon, yo voy a la sección de comentarios. Ajá. Yo leo los comentarios y... Ah, y teníamos otro proyecto también dentro de tu blog. ¿No te acuerdas que queríamos invitar un grupito a Chinchorear exclusivamente contigo conmigo? Es verdad, también yo voy a hacer eso. Y eso se quedó en nada también, pero vamos a considerarlo después. Y cuando se acabe la pandemia, también tenemos que hacer lo de que una peseta, el caro cruz, decida nuestro día. Oh, my God. O sea, como que nos encontramos a las ocho de la mañana. Caro cruz, Mayaguez o Ponce. Pum, lo que caiga. Para allá es que vamos. Para allá es que vamos. Cuando lleguemos a Ponce, caro cruz, encontrar un río o tirarnos al agua, al mar, qué sé yo. Pum. Para el río, hay que buscar un río. Exacto, caro cruz, jangueo en la placita o en Brava, en un VIP, qué sé yo. Y es como que drásticamente otra cosa. Chévere. Eso vamos a hacerlo, vamos a hacerlo. Eso me gusta. Bueno, pues Francis, siempre he estado en eso del blog conmigo. Se ha prestado para un montón de aventuras. A la gente le gusta y, ¿verdad? Antes de seguir con preguntas, esta mañana le hice un comunicado a la gente de Instagram, a mis seguidores, para que nos hicieran preguntas a ti y a mí. Ok, interesante. Ok, esta es sencilla. ¿Cómo nos conocimos? Eh, brother, tú y yo nos conocimos en Logans. Bueno, esa fue la primera vez que yo te hablé, ¿no? Que me hablaste, lo más probable. Pero. Yo no me acuerdo. En Señor Frogs, hay una foto que yo estoy en Tarima animando y está Alejandro participando y yo no lo conocía. Entonces, ahí es que yo iba a decir, Señor Frogs, yo tenía que tener como, yo tenía que tener como 21 años, Francis, y estaba en la televisión y era el animador de Señor Frogs. Y yo iba a los Hydro, era, los domingos, el party de Hydro de los domingos. Mira, te lo juro. O sea, yo me trepé a la tarima y Francis vacilándome en la tarima y él no me conocía. Y yo me acuerdo, entonces es un concurso de buscar los artículos. Items. Yo le doy además a concurso Items. Exacto. Y ahí fue que yo te conocí y los otros días, hace como dos años, nos enviaron una foto y está Francis animando y estoy yo en la tarima y él hablándome con el micrófono. Y tú ganaste ese día. Yo gané ese día. Yo era bien duro en los concursos. Si alguien duro en los concursos de party, era yo. Tú le metes pasión. Papi, yo le doy duro, duro. Yo ganaba competencias de perreo. Yo ganaba competencias del vestido de Halloween. Ah, sí, tú siempre te has guillado. Ay, tú esas cosas. Y ahí fue que yo te conocí, full. Ahí nos conocimos. Eso fue como en el 2006, 2007. Más o menos. Pero nunca trabajamos juntos hasta un par de años después. 2005. Sí, por ahí, por ahí. Sí, tiene que ser yo. Era un chamaquito. Y tú eras un viejo. Y no me respeta, ¿viste? Ok. La otra pregunta que nos hicieron es... Ajá. Y esto es más deep. ¿Cómo ha sido tu transición de casado a soltero? Pues, hermano, bien. La realidad. Es una transición, ¿sabes? Es como que... Pues tengo que... Tengo que modificar mi vida en ciertos aspectos, pero... Normal. Normal. Como un paso más en tu vida. Que la gente piensa que uno se divorcia o lo que sea y que uno está como que llorando en la casa todo el día. Bueno, hay gente que sí, pero en mi caso... Bueno, exacto, depende, exacto. Pero en mi caso es completamente diferente. Entonces, bueno. Pues mira, hermano. ¿Qué tengo que hacer? Pues mira, esto ahora es así. Esto es así asado. Pues así. Ok. Y ya que estoy... Voy a brincar la pregunta porque está como en esa línea. Desde que te... O sea, desde que te divorciaste o lo que sea. ¿Has salido con alguien? Como que has salido con alguien como que... Porque a ti te pintaron con alguien que salió en los medios. Que salió alguien que dijeron que te estaba saliendo con alguien. Ah, bueno. A mí me pintaron con Michelle López. Ajá. Con Katie. Narváez. Ajá. Pero no. O sea, ellas son buenas amigas. Eh, pues... Oye, esta pregunta no la estoy haciendo yo. Pero está con esta cuenta. Pues hermano, lo más que puedo decir es he coqueteado. Soy un coqueto. Soy un coqueto. Soy un coqueto últimamente. Papi, me tengo que aguantar un poco. Te tiene que aguantar. Eres un coqueto que ya está contestado. Fran, si no estás solo. Eh, 24-7 en este mundo. Ok, haz coqueteado. ¿También lo querían saber la gente? Porque tú no lo subes en las redes. Lo que queríamos... Exactamente. Queríamos saberlo. Ajá. Ok. Si vieran al camarógrafo ahora mismo haciéndome esto. Este está... El camarógrafo está haciendo esto. Que no podemos ni decir. Ok, ok, ok. Esta pregunta es... ¿Cómo hacen para reunirse el corillo los fines de semana en el blog? Mira. O sea, para estar... Todos los fines de semana no estamos. La gente tiene una percepción que siempre estamos juntos el corillo entero del blog. No. Es que grabamos ciertos días y se edita. Y parece que estamos todos los días juntos. Pero en verdad no es bien difícil... Es decir, unir al combo entero. Y si dejan a Alejandro... Alejandro iría a 15 chinchorros en un día. Pero esos son chinchorros de jueves a miércoles básicamente. Grabar para el blog es bien difícil porque... El blog lo hace todo el mundo. Y unir a todo el mundo es un revolú. O sea, es un revolú. Y yo contigo no grabo hace un montón de tiempo. Vamos a uno aquí. Bueno, ya hoy empecé a grabar, qué sé yo. Un poquito. Ok, la otra pregunta es... ¿Te casas nuevamente? ¿En algún momento en tu vida tú piensas casarte? No es algo que estoy considerando. Tú sabes... Es más, yo nunca pensé que me iba a casar, la realidad. Yo no me veía casándome. Pero pues pasó. Y que si considero casarme, no creo que es necesario para uno, ¿verdad? Estar con alguien. No. Pero, pues no sé. Es que todo depende. O sea, no voy a decir... Yo me acuerdo que recién dejaba y dije, además me vuelvo a casar. Pero la realidad es que no es algo que yo estoy buscando en este momento. Exacto. Ok, está bien. Ok, la otra pregunta que te vamos a hacer. Y este es el público que está haciendo... Me hizo las preguntas por el Instagram. ¿Quién es tu crush de vida? Oh. De vida. ¿Qué jeba? Tú dices, diantra, esta jeba a mí me encanta. Esta es la jeba como que toda mi vida he visto. Puede ser un crush, alguien que no sea real también, tú sabes. ¿La tienes? No, pues tengo el crush. Buena pregunta, brother. Ok, bueno, que eso lo preguntaron. No estoy haciéndolo yo. Esto está bien loco. Ok. Ok, no es que yo la vea... Ay, mi Dios. Ajá. Yo empecé en tele. Ajá. Yo nunca he tenido un crush así full. Yo me acuerdo quizás de una atleta que... Ay, Dios mío, que en Atlanta 1996, una gimnasta. Ajá. Pero se me olvidó hasta el nombre, así que no es un real crush. Después de ella, mi crush crush, Beyoncé fue crush, pero... Beyoncé. Pero ya no es tan crush. Ahora, actual Boricua. Ajá. Bueno, no actual, pero si fue crush mío, no vas a creer. ¿Quién? Boricua. Boricua. Es de aquí, de los medios de este país. ¿Quién? ¿Quién? Cristina Soler. ¿Qué? ¿Cristina Soler? Yo tenía un crush con ella. Yo la veía y como que me... No sé, no sé. Mano, es que la personalidad de ella es tan cool. Sí, ella es súper buena gente. Y, y, y... Mano, es que es tan divertida y a la misma vez como que, no sé, brillante. Y como que eso me... Yo no sé si era que me intimidaba por cierto aspecto, pero yo la miraba y decía como que... Es como que bien cute, mano. Es como que demasiado cute. Entonces, después de Cristina Soler... Ajá. Y esto es con todo respeto. O sea, yo sé que ella tiene su pareja y todo. Y la que voy a mencionar ahora también. Y yo se lo he dicho. ¿Quién? ¿Quién? Tata Maricé. Tata. 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 De teatro breve. Teatro breve. Ajá. Es un crush. Es como que, oh my God, es tan talentosa, tan chula, tan... Es como que... Como que te atrae la gente talentosa. Cómica. Cómica, graciosa. Ajá, y brillante. O sea, que tenga... Tú sabes, y es un crush, pero... La conozco, hablamos, pero con mucho respeto, tú sabes. Simplemente es alguien que tú dices... Qué chulería de persona, mano de la... Qué chulería. Y eso es todo. Qué... Guau. Entonces, Tata y Cristina han colaborado juntas. O sea, que yo las he visto en escena las dos juntas y yo estoy así. Francis está sudando. No, me gusta. Me divierte mucho verlas y me gusta mirarlas. No me está malo. O sea, guau. Y yo creo que... Y Cristina, yo creo que ni sabe esto. Ella no lo sabe. Después se va a enterar. La gente que conozca a Cristina Soler, tagguenla y díganle, guau. Y tú trabajaste con ella muchos años. Sí, sí. En Club Sunshine. Sí. Un día, mira, me da gracia por... Yo tenía el pelo bien largo, ¿verdad? Ajá. Y ella me pegó un vellón bien duro, brother. Este... Yo tenía el pelo bien largo y el que esté lista. Dije, mira, Francisco, me voy a recortar. Yo, sí, dale. Recuértame por lo menos... Ah, recuértame las puntas. Ajá. Brother, me ha dejado el pelo así como un pajecito como Cristóbal Colón. Y Cristina Soler entra, me mira, hace... Y con la cara vuelve y reentra y dice... Y a lo, Francisco, usted parece a Adora la Exploradora, brother. De momento, mano... Este... René Monclova, Jorge Castro, Marian Pavón, Albert... Todo el mundo me mira... En mi cara, brother. Y yo, nuevecito, ahí en Club Sunshine, brother. Una pavera bien dura y yo... Trágame tierra, brother. Mi crush me tripió. ¡Guau! Oye, no sabía. No sabía que ella te gusta... Sabía que te atraía. Pensé que me ibas a decir otra gente. ¿Cómo bien? No sé, qué sé yo. Tita fue mi crush también. A Tita Guerrero. A hecho, todavía, diría yo. Sí. Tita, sí, estás disponible. Tita fue un crush chévere. Pues yo pensé que como que te iba a atraer más como... Obviamente como modelos, como... Qué sé yo, porque como... Yo nunca he sido así de... Megamodelos, tú sabes. Sí, obviamente. Uno admira si es una modelo y tiene cuerpazo, pero... No me importa. Sí, tú... Nunca me ha importado. Sí, sí, Fran... Tú lo sabes. Sí, 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 Franci... Franci, Franci. Franci va... Va, va a todas. Franci va a todas. A lo más single. Pero es verdad, si hay alguien que no es picky para... O sea, tú tienes una personalidad linda y eres divertida, eres inteligente, ya. Así debe ser. Sí, no es que es así, pero entonces... A veces uno desvía la atención y se enfoca en... O sea, es como que se enamora o se atrae de otras cosas, personalidades, pero me mantengo fijo en que quien realmente me... Sweetly off my feet es esa, la persona chula. Exacto. Chula en general. Ok, ok. Así que mira, todo el mundo tiene una oportunidad con Franci. Si tienes personalidad chula, puedes con Franci. Ahí está. Perfecto. Eso es. Vamos a hacerte un dating game. Es verdad. Pronto, en par de meses. Como te hicieron a la hermana de Rubén. Como le decimos a la hermana de Rubén, sí, sí. Pero en par de meses, en par de meses, cuando se acabe esto, vamos a ponerte cuatro participantes de un lado y tú otro y con preguntas a ver si por la chulería te gusta. Está gufiado. Dale, vamos a hacerlo. Eso está, eso está. Me da un poquito vergüenza, pero eso me da vergüenza. Me da vergüenza. Estar en el spot es bien. Me da vergüenza. Es verdad que sí. Me da vergüenza. Oiga, otra pregunta que la gente tiene. ¿Qué quieres saber? Rafael, si tú, obviamente las amistades, es que a mí se me hace difícil alguna vez hacer estas preguntas porque, pues, caramba, porque Francis y Nati, los dos son amigos míos. Pero como que, y a mí no me gusta hablar de estos temas porque yo los hablo contigo en privado. No me gusta hablarlos en público. Pero, pues, estamos en esto, en esta entrevista. La gente está haciendo preguntas, así que las voy a hacer. Si no quieres contestarlas, no las contestes y ya yo estoy cumpliendo con el público puertorriqueño. Aunque sean unos desgraciados y escriban cosas que no se suponen, que corté un montón porque no las voy a poner. ¿Cómo ha sido esta transición de que tenemos todos un grupo de amistades igual y pasa este revolú de la separación? Y la gente está bien curiosa. Esto es una pregunta que también después yo puedo entrar. Pero, ¿cómo han lidiado con eso? La gente está bien curiosa en cómo hemos lidiado con la situación en que se divorciaron y entonces somos amigos todos de un grupo, de los que salen en el blog, y no sabemos cómo, o sea, si se llama a uno, si no se llama al otro, si los dos se han cruzado en un mismo jangueo. O sea, la gente está curiosa en eso. Como que, no sé, no sé qué decirle a la gente. ¿Cómo hemos bregado con esto? Realmente es la pregunta. No sé, yo puedo entrar como... Yo no sé, a mí se me hace bien difícil hablar de esta ñoña. Pero es que no, no debe ser difícil tampoco, porque mira, mano, la separación fue de ella y mía. Ajá. O sea, ya, that's it. Y ya quisiera, mano, todo el mundo tener un amigo como tú. No somos perfectos, Ale. Y, por ejemplo, si tú y Dios no quiera, ¿verdad? Pero si tú, Juliet, tuviesen una separación, mano, yo voy a respetar eso. Sí. Y los dos son mis amigos. Tú sabes, tú y yo nos conocemos muchos años, y yo no tengo la confianza que quizás tú tienes con, ¿verdad? Sí. Con Juliet, pero yo la quiero un montón, mano. Sí. Y Gudién es a fuego conmigo. O sea, que no... Si usted pasara algo, mano, yo no te dejaría de hablar a ti, ni de compartir contigo, ni con Juliet. O sea, no dejaría de compartir con Juliet tampoco. Hay ciertas cosas que yo como amigo, realmente me limitaría. Sí. Por naturaleza, no sé, como algo como que... Pero... A mí no me está absolutamente nada de malo, brother. Eso para mí no... No, caballo. Porque la gente pregunta, la gente... O sea, yo entrevisté a Natalia como con un corillo de gente en el blog hace como dos... Hace como un mes atrás. Y me empezó... O sea, me escribieron como cinco personas. Que yo no le hago caso a cinco personas que me escriben cosas negativas. Pero sí, como que me chocó, como que me dicen, ¡Diablo! Como que eres un traidor a tu pana Francis. Hablando con... Yo no le contesto a esa gente, pero sí... Te caló un poquito, como que sentías... ¿Te sentías culpable en algún aspecto? No me siento culpable porque ella es mi amiga, pero sí me molesta en que la gente tenga esa percepción como que te estoy fallando a ti por hablarle a ella, tú sabes. Obviamente, ya quisiera esa gente tener un amigo como tú. Todo el mundo comete errores, brother. Tú sabes, pasó lo que pasó, pues fine. La separación fue ella y yo. No tiene nada que ver. Hay cosas que obviamente yo me veo obligado a dejar de hacer, pero no me afecta, o sea, no me afecta nada. No me afecta para nada. Y algo que a mí, ¿verdad? Y esto es algo que yo nunca te he comentado. Y, por ejemplo, cuando salió el Revolu de la separación, lo que sea, que salió en la coma ahí, lo del blog de Horror Nights, que yo invité a Natalia para Horror Nights y tú te montaste lo que sea. Entonces, empezaron a utilizar el video como que, diablo, esta gente estaban juntos en Orlando y pasó este Revolu, como que... Y a mí me dio... O sea, como que me bastripió como que yo forcé ese viaje. O sea, yo como que lo cuadré. Yo te llamé y te pregunté, pero yo sabía quizás... Pero tú sabías mi response. O sea, yo sé que no estábamos en el momento. Por eso, porque yo sabía eso, que ustedes no estaban en el mejor momento de su relación en esos momentos y hace tiempo. Pero, hermano, se vino. Tú sabes, yo tampoco quería como que arruinar algo que tú habías creado con mucha, ¿verdad? Con mucha emoción, entusiasmo, hermano. Y dije, yo no voy a arruinar eso. Y sabrá Dios que pueda pasar, tú sabes, a través de este viaje. Eso es todo. Y, pues, tú sabes... No la pasamos mal. No, no, no la pasamos mal. Vacilamos un montón. Pero como que usaron eso, como que, ah, pues ellos... Y sí, ustedes estaban juntos, whatever. Pero sabíamos lo que estaba pasando en la relación. ¿No es algo? O sea, que sabíamos que había problemas entre ustedes. Sí. Pues, de hace un tiempo atrás. Pero nada, whatever. No vamos a seguir tocando ese tema. No, tranquilo. Pero es que la gente hace unas preguntas bien. Como que están bien curiosos. Es curiosidad, bro. Y yo lo entiendo. Porque es que son gente, quizás, personas que nos han seguido y hasta les preocupa. Que quizás no tengan la mejor manera de hacer la pregunta. No, es verdad. O sea, pero, pues, es como todo. Tú sabes, así es la faranda. A veces uno se pregunta, oye, ¿qué realmente habrá pasado con Brad Pitt y Angelina? Sí. Uno se pregunta, uno tiene la curiosidad, pero de yo atreverme a escribirle en la página o dejar un comentario grotesco. Bro, jamás. Ahí uno... Sí. Ahí jamás. Tú sabes. Jamás haría algo así. Y a ti te molestó mucho como que... A ti los haters te afectan emocionalmente. Antes me afectaba, bro. Antes te afectaba. Sí. Ya no. Incluso, yo creo que yo dejé hasta de subir cositas a la red por ese mismo miedo. Tú sabes, como que... Ah, voy a subir esto y sé que me van a tirar. Pero a la larga, brother, tú sabes... No te va a afectar, hermano. No, 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 debe afectar. A mí no me afecta. Tú debes sentirte seguro de ti mismo y eso es algo importante, hermano. O sea, alguna vez tú te sientas seguro ¿Qué yo hago cuando veo esos comentarios? Mano, los borros o los bloqueos. Y digo, pues, hermano, tuviste la oportunidad de ser panita mío o panita... Pero ya, no lo eres. No eres una persona. Pues, vaya, Dios. Sí. Tú sabes. Porque, ¿por qué yo voy a seguir a alguien que yo no... Que no me agrade? Exacto. Mano, yo... Sí, porque la gente está empeñada. Hay gente que te odian o nos odian o odian al... Al influencer o artista. Papi, y están ahí todo el día. Cana, cana. Como... Yo ignoro a todo el mundo. Ya yo creí una barrera. Yo... A mí hablan, ñoña, yo... Papi, yo ni contesto. Bueno, yo a veces me puedo contestar pero tampoco los insulto. Si hay gente que contesta. Tú has contestado. La urbu contesta. A ella le encanta contestar. Esa es gatillera. Papi, gatillera. Al garete. La gente se ríe. Y yo lo he hecho. O sea, yo lo he hecho. Pero es con el fin de poner por lo menos una atención. Porque de nada lejos salgo con insultarlo. Es poner la atención. Mira, mano, este... Te contesté... Bye. Pero tampoco... Tampoco me enfoco mucho en eso. Yo mejor... Bueno, yo... Sí, nada. Lo ignoras y ya. No me... Eso es así. I don't care. O sea, otra pregunta, ¿verdad? Que la gente está curiosa y esto es... Esto es pura... La gente... Esto es puro como para salir de la duda. Ajá. ¿Trabajas en el mismo canal que Natalia? ¿Te has cruzado con ella? Sí. ¿Y has hablado con ella? No. ¿Y con el... ¿Verdad? No. Tampoco. No, no. Él no está ahí. Ok. Con nadie. ¿Te has cruzado y ignora? Normal. Ok. Está bien. Sí. No, está bien. No, no. Así. Normal. Ok. Está bien. Yo no sé quién quita la mirada primero, pero la realidad es que... No, no. No estoy poniendo eso tampoco. Definitivo. Ok. Bueno, vamos a salir de ese tema. Ya. Porque ya a mí no me gusta tampoco, pero tenía que cumplir con la gente que escribió. Vamos a salir. Ok. Ahora es preguntas que la gente tiene de... Me preguntaron, o sea, mucha gente. Mejores jangueos, mejores historias de nosotros dos. Tenemos varias, brother. Tenemos varias. Te voy a... Comienza tú con una. Yo después puedo ir con otra. Después o whatever. ¿Cómo cuántas tienes? Para saber cuándo cerramos esto. Porque siento que aquí nos vamos a quedar un rato. Ok. Puedo hablar de la del crucero. ¿Tú vas a hablar del crucero? Sí. Ok. Dale. Zumba la historia. Ok. Esta historia del crucero es muy buena. Explícala. Dale, dale tú. Nos vamos de crucero. Alejandro. Yo parle corillo del remix o de Pégate al Mediodía. Anyway. Éramos un cuoro humano. Un corillo bien chévere. Nos dan unos walkie-talkie, la cuestión. Yo siempre... Alejandro me dice, papi, vamos a darnos cuatro palos arrancando. Pero no aplicaba para las bebidas premium. Entonces, habría que comprarle aparte para las bebidas premium. Pues nosotros no exigimos cierto tipo de licor para ese momento. Y compramos. Creo que salen cuatrocientos dólares. Cuatrocientos pesos. Pagamos cuatrocientos pesos para Bebel All Inclusive la semana entera en el crucero. Pero que quede claro que teníamos... Es para no decir, ya lo gastamos dos mil pesos. No, es que el crucero no nos pagaron. Así que nosotros no habíamos gastado nada. Estábamos entrando gratis al crucero. Así que dijimos, pues vamos a sacar, invertir cuatrocientos pesos en vacilar. En dos días. Nosotros empezamos a sacar el número. En dos días, ya Alejandro y yo habíamos pasado la cuota de los cuatrocientos pesos. Así que vale la pena que si a alguien del crucero le gusta doblar el codo, tienes que comprarle eso. Mira, cuando tú coges el paquete, ellos te enamoran. Ellos te dan una... O sea, antes de tú coger el paquete, te lo venden. Y te dicen, ok, esta es una lista de todas las cosas que tú puedes beber en un día. Que una persona normal bebe en un día. Si tú bebes esto que esté en esta lista, tú debes de comprar los cuatrocientos dólares. Entonces van explicando. Ellos te dicen, si tú te bebes un café por la mañana. ¿Ah, sí? Un jugo de china. Dos cervezas. Y yo dos. Y dos copas de vino diarias. Tú debes de comprarte el paquete de cuatrocientos dólares. Y Alejandro ya nos mira uno. Mira. Mira, nosotros, ok. Un café nos lo damos por la mañana. Un jugo de china nos lo damos. Eran dos cervezas. Un six-pack nos lo bebemos en la piscina del crucero a mediodía. Ya ahí, ya pasamos. Y como tú no estás comiendo cada rato, no coges una juma hasta que dejas de comer. Exacto. Y dos copas de vino en la mesa comiendo. Eso sin ir a la discoteca. En la mesa comiendo ya nos damos dos copas de vino. Pero en un día de esos, este que está aquí. Con los boquitos aquí en manos. Corillo, ¿vengo ahora? Ah, espérate, brother. ¿Te acuerdas de la... ¿De qué? De la loca esa que... La que me estaba criticando a mí. Ah, sí. La loca que me estaban criticando. Pero en la cara. Una muchacha me odiaba. En la cara de Alejandro, pero bien fuerte. Me empezó a gritar esa muchacha. ¿Qué ella me decía? Como que... Ah, tú eres una porquería. Tú no eres gracioso. Qué sé yo. Y ella pagó el crucero para ver el show de nosotros. Eso es lo que yo no entendía. Entonces, al otro día yo me la encuentro y dije, yo puedo hablar contigo. Sí, sí, sí. Tú hiciste esto y esto y esto. Y él insultaste a Alejandro. Ta, 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 ta. Y dice, no puede ser. Mira, que es que yo con una borrachera. Ay, perdón, perdón. Y esa misma noche cogió otra borrachera y se encontró con Alejandro y siguió. Y sueldo. Mentándolo. Y yo me quedaba, pero ¿por qué? Si Alejandro es una chulería. Y bueno, se metió con medio mundo esa muchacha. Y peleo, entró producción y hasta la producción peleó. Como que beba, yo creo que tuvo que entrar. O alguien de esa gente. No me acuerdo. No me acuerdo quién era de producción que se metió. También hablar con la muchacha. Tratarle como que bajarle. Porque me tenía un odio. Esa nena como que me quería dar. Y todo. Y yo no le había hecho nada. No lo entiendo, brother. Pero bueno. Mi cara es odiosa, parece. Como que pagué para verte y para insultarte. Estaba chévere, pero bueno. Quizás pagué el crucero para nada más verme e insultarme. Y no quería ver ni el show. Pues un día yo la cogí igual que ella. Digo un día no. Todos los días. Pero es tan específico. Esta noche estamos todos juntos. Pero todos, todos juntos. Éramos como doce. Estamos todos juntos. Y teníamos un boquito que yo. Muchachos, vengo ahora. Voy para el baño. Voy para el baño. Voy para mi cabina. Voy al baño. Voy para el baño de la cabina. Termino. Salgo. Con el boquito que... Sí, muchachos. ¿Quién me copia? Vamos a poner que era a las 10 de la noche. Las 9. ¡Ey! ¿Quién me copia? ¿Dónde están? Todos teníamos los boquito que... Todo el mundo tenía boquito que... Y empecé a caminar el barco. Arriba. Piscina. Lobby. Aquí. Me copian. Y los escáneres eran buenos. Sí, sí. O sea, los escáneres eran para... Funcionaban. Funcionaban. Muchachos. Brother, era a las 10, dije, ¿verdad? Casi a las 12 y media. Yo dije, ¿sabes qué? Me rindo. Me voy para la discoteca. Me voy a la Juma. Y el que me quiere encontrar, que me encuentre ahí. Cuando yo llego a la discoteca, ¿quiénes estaban ahí sentados echando chistes? Toda esta zafra de... Estábamos todos, todos, todos bebiendo, pero como si nada en la discoteca. Y yo... Y cuando yo veo el grupo, yo voy donde el grupo y yo... ¡Ey! ¡Ey! Y todo el mundo... ¿Dónde tú estabas? Yo dije, ¿alguien me puede decir qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto, Alejandro? Hubo que toque. ¿Qué es esto? Hubo que toque. Hubo que... ¡ÚSELA! Llevo dos horas perdido. ¡Qué sé qué diablo! Ya no sé, un jebolo que se formó. Ay, yo me reí tanto ese... Y no me extrañaron. Ay, Dios mío. Nadie no se preguntó dónde andaba Francis. No, pensamos que tú estuviste a dormir. Yo, ¿quién va a dormir? Es estúpido, hermano. Guau, ese día, en verdad, estábamos aquí. Nosotros estábamos... ¿Dónde está Fran? ¿Dónde se ha metido? Pasaba la hora. Pasaban dos horas y Francis no salía. Podrías coger el walkie-talkie. Esta vez que lo teníamos apagado, estaba la discoteca. La discoteca estaba la música alta. No escuchamos. Nada, mala mía. En verdad, mala de nosotros. Ya te pedimos disculpas. Ok, uno de los mejores... Uno de los mejores jangueos. Yo no sé si tú te acuerdas. O situaciones también, porque me dijeron jangueos o historias. Ah, ok. Nosotros nos contratan para un show en Orlando. Ok, a las justas de Orlando. Entonces, estamos en el avión. Llegamos a Orlando y hay un aguacero. Pero un aguacero nasty, nasty, nasty. Y llegamos viernes a las 10 de la noche. Y el show era sábado y regresábamos domingo. Entonces, estaba lloviendo en Orlando, pero bien duro. Y estando en Orlando, nos cancelan el show porque era outdoor. Y nos han dado el free willy a Francis y a mí. Y ya, 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 nos tiramos para Island, fue. O sea, estuvimos, qué sé yo, 40 horas en Orlando. Entonces, el plan era ir a trabajar y regresar. O sea, terminábamos el show y nos llevaban al aeropuerto casi. Y nos han dejado en Orlando. O sea, nos pagaron todo. No hicimos el show. Estábamos en un hotel y dijimos, vamos a janguear en Orlando. Y hemos llegado. Yo no sé si te acuerdas de esto. Había un party en la calle en Orlando, en downtown Orlando. Ah, sí, brother. Un party duro. Entonces, estábamos buscando sitios para janguear. Pero la calle estaba así, brother. Estaba repleta. Estaba explotada. No, estaba explotada. Y hemos visto una puertita. Entonces, había unos bouncers, qué sé yo. Y hacemos la fila. Y hemos llegado a un party. En un rooftop. En la azotea. Pero un party, papi. Pero gente, hondel, hondel, hondel. O sea, gente que tú sabías que todo el mundo ahí estaba armado. O sea, todo el mundo tenía que tener pistola en ese sitio. Algarita. Era gente, todo el mundo, pero un cacoteo. Pero de gringos cacos que tú sabes que esa gente nada bueno trae. Y nosotros estábamos en ese party. Hicimos una fila y pagamos como 10 pesos por una cerveza. Y estuvimos dándonos la cerveza. Y dijimos, ni terminamos. Yo boté la cerveza. Papi, me quiero yo. Papi, pero si el Pablo no. Bébetelo, vámonos. Es que hay ese tipo de sitio que tú entras. Y hay una mala vibra. ¿Tú no sientes eso en ese sitio? Sí, es que era bien, el ambiente era hostil. Era un ambiente hostil. Sí, hostil. Que tú sabes que podían zafarse tiros en cualquier momento. Podían matar a alguien. Nosotros estábamos fuera de... No, ya sabes. Sí, estábamos fuera de Corillo. No eran ni boricos ni nada. Eran gringos. No estábamos allí. Podía pasar un revolución en cualquier momento. Alguien podía morir. Y nosotros éramos los que estábamos fuera de Corillo. O sea, nosotros no teníamos a ningún Corillo allí. Éramos Francis y yo solo. Otra historia más, mano. Es que hemos pasado demasiados momentos chéveres. Cuando fuimos a Hicaco, que lo que cayó fue, parecía el fin del mundo, que alquilamos una... El catamarán. Un catamarán. Que cayó una tormenta. Pero la tormenta de la vida, brother. Es que han sido situaciones... Mano, momentos brutales. Estoy de... Ay, qué más. Ay, me gusta el de la playa. Cuenta el de la playa. El de... El de la playita aquí en Dorado. Ay, mi madre. Esa es otra borrachera que yo cogí ahí. Ajá. Está bien, pero no tienes que contar como que... Cuenta lo que pasó, lo que hiciste, lo que hiciste. Estaba invitando a alguien... ...a tener relaciones en la orilla de la playa. Ay, pero así se bajaron. Y me bajé los calzones. Pero se quedó el calzoncillo. Estaba el calzoncillo. Vente. Vente, muñadita. Y empezó a correr por la avenida el calzoncillo. Y empezó con los pantalones en las rodillas. Y tenía calzoncillos. Un unboxing eso que él te usa. Y estaba... Pero más oye, me llegas nueve. Ay, Dios mío. Qué algarete. Algarete, algarete. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Hay alguna otra historia? En Costa Bahía cuando fuimos. Pero hay un vlog de eso. Que fuimos tú y yo solos a hacer un show de cascarita y... Sí. Ese jangueo estuvo muy bueno. Quisimos una carrera en elevador. Escogimos dos elevadoras. A ver quién llegaba primero. Entonces, cogimos el elevador. Ajá. Entonces, eran ya las tres de la mañana. Ya el hotel había cerrado la barra, todo. Eso está grabado en el vlog. Se llama Road Trip con Francis y Alejandro. O Road Trip con Francis. No sé. Eso está grabado en el vlog. Y empezamos a correr. Me acuerdo de la barra. El primero que llegara era como una carrera de obstáculos en un hotel. El hotel ya estaba, no había nadie. Estaban los empleados y nosotros corriendo por todo el hotel como unos locos. Y nos montamos en el elevador. Ajá. Y el que llegó primero... Y yo creo que yo llegué un poco después. Yo llegué primero y cuando abrió la compuerta yo... ¡Wow! Empezó a gritar bien duro. Empezó a gritar. Y la gente... Y alguien... ¡Shh! ¡Y tú vas a hacer caracas! Esa, esa. Sería bueno. Ay, esa estuvo muy buena. Muy buena. Ok. ¿Alguna más? ¿Alguna historia más para cerrar? ¿Alguna historia que nos acordemos de nosotros? Pero... ¿Qué son tantas, bro? Alguna, alguna historia. Mezclando muchas... Estoy tratando, estoy tratando de cuadrar una para por lo menos dejar a la gente con alguna historia memorable de nosotros dos. Porque obviamente tenemos historias, pero hay historias que no, simplemente no podemos contar y punto. Definitivamente. Y hay historias también que no tiene que ser el jangueo de nosotros, sino son situaciones que pasaron que estábamos presentes también. Por ejemplo, para mí una situación que estuvimos presentes, que para mí ha sido de las cosas más graciosas del mundo, tú no eras el protagonista. Era una amiga de nosotros, pero estuvo bien gracioso cuando dejamos a Paola en la bahía. Besos son... Exactamente. ¿Verdad? Los que no han visto ese vlog y los que no han... Esto... Estamos... Vamos para el bote de Dani, que es un amigo de nosotros, y nos montamos. Llegamos a Fajardo. Entonces nos montamos todos. Estábamos el corillo entero, el corillo entero. Y nos montamos, eran como las 11 de la mañana, sacamos, cabos, qué sé yo, vámonos. Entonces nos vamos. Y cuando estamos saliendo ya por la marina, vemos que hay un montón de gente gritándonos. Y nosotros, ¡eh, Dorito! Pero la gente estaba, ¡guau! Todo el mundo gritándonos. Y nosotros como que... Verá, se nos quedó algo. Los celulares, todo el mundo... Celulares, qué sé yo. Y todo el mundo chequeando los celulares, qué sé yo. Y nosotros, no, no pasa nada y seguimos. Y todo el mundo, ¡verá! ¡Aquí, aquí, aquí! Y nosotros, pero ¿qué? ¿Qué se nos quedó? Que todo el mundo quiere que viremos. Papi, cuando empezamos a ver, nos faltó Paola, la esposa de un amigo de nosotros que estaba en el bote. Dejó a la esposa. Sí, arroz con trompa todo el día, papá. Papi, nosotros, ¡Paola! Hemos dado una vira y está Paola con su Pamela. Ella que estaba seta así con su Pamela, pero así, molesta, 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 así mirándonos. Y yo me acuerdo que nos saca el dedo cuando nos ve. Ay, Dios mío, estuvo molesta todo el día. Ya, esa ha sido de las cosas más memorables que yo he vivido en toda mi vida. Cosas que pasan. Ramos, lo siento, pero tuvimos que hablarle el tema. Maravilla, por recordar, lo de seguro es, Ramos. Hoy tienes otra pelea en la casa por la misma situación que pasó hace dos años y medio atrás. Todo eso, Ramos. Ay, Dios mío, eso fue sin querer superar eso. Bueno, Francis, gracias por tu tiempo. Gracias por la entrevista. La gente quería que habláramos de esto, de estas cositas. Hubo preguntas incómodas para mí hacerlas. Obviamente, Padrín, pues no sé, porque mucha gente quizás te hace estas preguntas, pero para mí, pues, es incómodo. Yo me río cuando las leo, porque a mí me lo hacen. Me escriben en el DM, o a veces escriben un comentario. Digo, esta persona está esperando que yo le dé like a este tipo de comentario. No le voy a dar ni like. Es lo que algo borro ya. Así que, nada, súper cool la entrevista. Muchas gracias. Gracias nuevamente a Oldspice y a Swagger. Todos los productos Swagger están súper duros, huelen súper ricos. Y, Francis, gracias. Vamos a grabar para el vlog y vamos después a hacerlo de la peseta. Eso va. Vamos a hacer todo lo que tú quieras. Y me intriga lo del date, lo de... Vamos a buscarte una jeva, una jeva en el vlog de estos tres jevas y tres jevas y otra persona. Vamos a hacerlo. Dale. Me like it, baby. Vamos allá. Nos vemos, corillo. Nos vemos.